¡Ay, qué barbaridad! Pues ya está con nosotros. ¡En pleno chisme! Sí, creo que están chismeando. ¡Hombre, no, qué barbaridad! ¿Y no pasa el chisme? Arianna Cepeda de la Bona está con nosotros, La China. ¿Qué tal? ¡Qué gusto saludarte! No sé si presentarte como frontenista, como directora del multideportivo, como instructora de pesas. Campeona de Panamericana. Campeona de Panamericana. Campeona de medallista. Dinos. Tú, ¿cuál de todos esos objetivos o los ponemos uno tras otro? Madre de familia. Madre de familia. Madre de familia. Mujer poderosa. Emprendedora. Todo lo que pasa. ¿Cómo estás, Arianna? Qué gusto tenerte acá. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que muy contenta y muy feliz de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues siempre agradecida con el canal de casa, con Jimmy, con Ceci, con todos ustedes por abrirnos este espacio. Y bueno, pues recientemente vienes de ganar un torneo en Culiacán. Culiacán, Sinaloa, el circuito mexicano ALP. Este circuito se viene reactivando para los hombres desde el año pasado, más o menos desde noviembre, diciembre. Nosotros apenas es el primer evento al que asistimos. Tenemos uno próximo que es en Acapulco. Ajá. ¿Cómo llegas a este torneo? ¿Se había aplazado por la pandemia? La verdad, sí. Lo que pasa es que, bueno, con toda esta pandemia se cortó lo que es la Copa del Mundo, Ceci, del año pasado que venía en noviembre. Y bueno, ahorita ya la pasaron para este año a septiembre. Y bueno, haz de cuenta que todos los procesos selectivos comienzan en este año para, bueno, hacer lo mismo que se hace en todos los años. El mayor ranking, el mayor número de puntos, las parejas que tengan más ranking son las que van y asisten después de una preselección a este tipo de eventos representativos como Selección Mexicana ya. Elena, yo quisiera preguntarte con tu pareja Lupita Hernández, ¿ya cuánto tiempo llevan trabajando juntas? ¿Cuántos torneos? ¿Cuántas victorias también? Mira, pues llevamos desde el 2013 jugando juntas hasta la fecha. La verdad es que, gracias a Dios, nos ha ido muy bien. Tenemos la Copa del Mundo del 2013, Copa del Campeonato Mundial Absoluto 2014, Centroamericano que fue en Veracruz, 2016, Copa del Mundo de Chile, 2018, Campeonato Mundial Absoluto en Barcelona, y bueno, los Juegos Panamericanos 2019, nos hemos ido invictas. Es de Jalisco, ¿verdad? Nada más. Nada más. Ahí discretamente. Es de Jalisco ella. Ella es de Puerto Vallarta. De Puerto Vallarta. ¿De dónde la, en qué momento la conoces? Pues es que es lo que pasa que ya en este ir y venir de todos los campeonatos vas conociendo a las atletas, ¿verdad? Obviamente unas ya están con sus parejas, pasan cosas en la vida, ¿verdad? Que tú dices, bueno, yo siempre voy a estar con esta pareja, con la otra. Y bueno, llegan momentos en que te adaptas a una pareja, te acomodas, te empieza a ir muy, muy bien y pues ya no te sueltas, ¿verdad? Oye, ahorita veíamos imágenes, ahorita las volverán a poner. A ver, platícanos un poquito de la cancha, del deporte. Tú juegas en la parte de atrás, eres fondista, ella es boleadora. ¿Cómo se rola? ¿Cómo es la mancuerna? Exactamente. Sí, haz de cuenta que yo juego en la parte de atrás. Esa posición se llama zaguera. Y la persona que juega adelante se llama delantera. La posición de la zaguera es más pesada que la delantera. Prácticamente lleva el 70% del juego. Tiene que ser una persona con mucho punch, con mucha resistencia, potencia, fuerza. Esa prácticamente es quien como modula todo, todo el juego. Y la persona que está adelante, que es la delantera, es la que define los puntos. Prácticamente la zaguera hace un poco como la estrategia para que se la pongan y ella cobre el tiro. Obviamente nosotros también podemos atacar. ¿Es más fácil definir la parte delante? Sí, es más... A base de experiencia, discúlpame, ¿no? Digo, a lo mejor tú como que tienes un poquito más de experiencia, tienes un montón de años, me imagino que ya también. Pero el día también de haber trabajado, ya ambas se han movido y han dicho, ¿sabes qué? Yo funciono mejor atrás. Es esa parte de acoplarse. Sí, es una parte de acople y como tú lo dices así, o sea, son las posiciones que te gustan. A mí me pasan para adelante y yo la verdad es que me siento... Te pierdes un poco. No, me siento muy frustrada porque a mí mi golpe, digo, mi juego es estar pegue y pegue y corre y corre y corre. Y ahí es un poquito más esperar la pelota, como cazarla. ¿La que juega, cómo dijiste, la delantera? La delantera, sí. La delantera. ¿Puede pasar esa línea amarilla que se ve ahí o no? Sí, haz de cuenta que el saque principal es en el número 7, que sería la segunda línea. Y tiene que topar el saque inicial entre la primera y la segunda, o sea, entre el 4 y el 7. Si topa antes del 4, es mala y es tanto para el otro. Si topa dos veces después del 7, es mala también. Estás de cuenta una media falta y te dan otra oportunidad y después de ahí ya vale toda la cancha. Obviamente no te tienes que salir de la línea lateral para que siga todo el juego. Ahora dices, la delantera es la que normalmente puede definir o define los puntos. Yo te vi ahí que tú ganaste con un smash, podríamos llamarlo, desde muy lejos de la cancha, incluso sorprendiste a la delantera contraria y finalmente con esa grana. Bueno, o sea, también desde atrás se puede dar un buen fregadazo y ganar. Sí, 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 claro, es una cuestión de estar. Te vi varios puntos así, digo, estuve viendo la competencia. Sí, la verdad es que sí estuvo padre la cancha muy pesada, Jimmy. ¿A qué me refiero con pesada? Que tú pegas muy fuerte y no despide. Ok. Pero ¿por qué? Es una cancha lenta. Es una cancha lenta, exactamente. Le favorece a la gente que no es tan rápida. A mí la verdad es que me gusta jugar muy rápido y mantener todo el tiempo a mi contingente con el pie en el cuello. Esta cancha no me favoreció mucho, pero poquito a poco. La de la deportiva es más rápida. Es mucho más rápida, pero ¿sabes por qué? Influye por la altura. Ah. La altura. Como ahí estábamos prácticamente a nivel del mar, la pelota se eleva demasiado. Órale. Topa en las paredes y se chupan los golpes. Entonces aquí se deslizan, pero es por la altura. Pasan el fútbol también, digo, que es el deporte que yo practico, pasa, no es lo mismo jugar aquí que en la Ciudad de México, se siente luego luego el cambio. Exactamente. Y todo eso influye. Entonces, bueno, pues tienes que estar preparado para todo. Entonces, pues muy padre de regresar a las canchas. ¿Lervios? Fíjate que no tan fuera de ritmo. No tan fuera de ritmo. Me pasó una situación que llegamos y pues llegamos a los mariscos y que pásenle a los mariscos el primer día. ¡Qué delicioso! Pero pues me agarró una infección estomacal. Entonces, la verdad es que sí me sentía muy mal. De hecho, en la final, antes de jugar el partido, tuve que ir a vomitar. Después del partido tuve que ir a vomitar. Pero fue la manera en que pude porque como tenía, pues sí, tanto la infección, ¿verdad? Y lo único que podía estar tomando era un Alka-Seltzer. Entonces, un malestar muy, muy feo. Sudas mucho, la cancha pesada, el nervio, el estrés, todo de dar el resultado. Pero bueno, gracias a Dios salió. Y yo sí soy muy de las personas que por decir a nosotros cuando tenemos nuestro periodo, o sea, sí, pues te sientes sumamente mal. Entonces, yo como quiera voy y entreno porque regularmente en una competencia, pues no sabes qué te puede pasar. La garganta, el estómago, cualquier cosa. Entonces, tienes que jugar así. Ah, sí. Y ya que tocas ese tema importante, regresando a lo de la alimentación, ¿qué importante es también su alimentación en las diferentes competencias? Porque, pues no sabes que te van a dar de comer. Ya sé. Y si te cae mal, si no te cae mal, si te sientes mejor. Si te quedas pesado. Sí, si te quedas pesado. Mira, la verdad es que actué como una novata. ¿Estás de acuerdo? Sí. Porque hablaba con el nutriólogo y le digo, me fue muy mal, pero porque ya tenía la dieta apretada. O sea, entonces, el estar así, obviamente, pues te hace más vulnerable a cualquier taquito que te avientes en la calle y te agarra, pues le infecciona el dolor de la panza. Te fuiste como llenita en tobogán. Haz de cuenta, sí. Y aparte vas a competir, no a comer y tú degustaste como si en verdad fuera turista. Es que sabes que, pues acá es la pura carne y así, y allá, pues el marisco, pues me endiosaron con el marisco y ni modo. Oye, yo quisiera preguntarte, Arianna, un poquito fuera del ambiente del deporte, pues cuál es la fórmula, cómo se le hace, porque pues nos estábamos platicando ahorita antes de entrar al aire. Eres madre de familia, estás en la dirección del Deportivo El Zarape, eres atleta de alto rendimiento, vas aquí, vas allá, ¿cómo se le hace? ¿Cuál es la fórmula? Porque, por ejemplo, a veces los simples mortales, porque yo hago a veces entre trabajo, entre otras actividades, a veces nos sentimos agobiados, pero tú para poder cumplir con todo eso y que todo es de alto rendimiento, tanto así como tu trabajo, como tu disciplina deportiva, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es el secreto? Pues nada, nada más así de que cuando te sientas mal, tú lloradita y a seguir. La verdad es que esto fue un plan que tuvimos desde hace tiempo, desde que empecé con multideportivo, mi marido me dijo, ¿vas a querer seguir entrenando? Y le dije, sí, y dijo, bueno, tus entrenamientos empiezan 5 de la mañana, si quieres seguir como atleta de alto rendimiento, ¿y yo qué? Y dijo, ¿quieres seguir, verdad? Entonces le dije, bueno, está bien, estoy empezando a entrenar 6 de la mañana, termino un entrenamiento, me voy a otro, termino, llego a la casa. Exprimiendo el día. Sí, no, pues se me acaba. Sí, sí, sí. Parece que tiene 18 horas tu día. Entonces, desayuno, me baño, me voy a multideportivo, me quedo allá toda la jornada, bajo más o menos estas horas, regreso, estoy en el pádel, voy con los niños, ya prácticamente a las 8 de la noche, cuando me mandan un mensaje tipo 10, 10 y media, yo la verdad es que ya no estoy desconectada. Ya no estoy disponible. Oye, ¿el lab sigue lo suyo? Sí, sí, está todavía como coordinador. Es su marido, perdón. Es mi marido, está como coordinador de alberca, pero la verdad es que me echa mucho la mano, o sea, sí cumple su papel de paternidad al 100% y a veces un poquito más. Digo, la balanza, hemos estado en distintos momentos de la vida. Tú sabes que como matrimonio a veces estás arriba, a veces estás abajo, a veces estamos equilibrados, a veces estamos los dos abajo. A veces uno es delantero y otro es faguero. Saguero, faguero, faguero. Entonces, la verdad es que nos acoplamos muy bien, hacemos un muy buen equipo. Él también es atleta, bueno, fue en sus tiempos de natación. Entonces, entiende muy bien todo este sentido de que me tengo que ir a una competencia, voy a regresar. Se tiene que hacer al 100% cargo de la casa de los niños y, bueno, pues la vida es un deporte y hay que vivir. ¿Y qué viene para Arianna Cepeda ahora? Mira, pues ahorita viene el siguiente evento. Descansar. Ahorita estos días, descansar un poquito, viene el siguiente evento que es en Acapulco, que estamos muy contentas. Es una cancha muy, muy bonita. Vamos a ver qué tal el clima, porque no está techada, entonces también eso influye bastante. Y, bueno, ver cuáles son los campeonatos que tenemos que seguir para llegar a la Copa del Mundo. Bueno, clasificadas como uno, hay que mencionar que el equipo siempre que va de la selección mexicana es una pareja titular y una pareja suplente. La verdad es que yo siempre quiero pelear lo que es la pareja titular porque es cuando juegas un mayor número de juegos y las finales. La verdad es que eso es lo que a mí me gusta, me apasiona, soy súper competitiva y entonces, pues, a posicionarnos en ese puesto, ¿verdad? Con el trabajo, la dedicación y los entrenamientos. Oye, escuchaba ahorita que comentabas del pádel, que se está poniendo muy de moda. Muy de moda, sí. ¿Qué tal está el deporte? No tenía la chance de jugarlo. Deberías de ir, te voy a invitar para que vayas. La verdad es que está muy padre. Yo creo que el auge de este deporte es que tú vas y te diviertes desde el primer día, aunque no tengas noción de eso, ¿sabes? Es un deporte fácil al empezar, obviamente ya cuando empieza un buen nivel es complicado, pero no es lo mismo. Si yo te llevo, por decirse así, un día al frontón y te presto una raqueta y una pelota con la que juego, híjole, nos vamos a aburrir o te vas a aburrir o vas a decir, ay, no, está bien difícil, esto, lo otro. Pero si vas al pádel, le agarras luego, luego vamos a poder estar en el peloteo, ¿verdad? Tres, cuatro peloteos y eso te entusiasma. Entonces, yo creo que la gente dice, híjole, lo logré, cinco pelotazos, voy a regresar. Se pica y entonces dice al otro día, siete y luego diez y, híjole, ya me invitaron a un juego y entonces ya no puede salir. Te he preguntado porque la verdad es que se está poniendo muy de moda y ya he escuchado que por ahí canchasca, canchasca y anda construyendo ya en muchos lados. Así que también, pues, es un deporte que poco a poco se va a poner de moda. Pues, qué bueno, la verdad, nos da mucho gusto tenerte por acá, Arianna. ¿Cómo va el multideportivo? ¿Está funcionando todavía el 50? Ahorita ya subimos un poquito más lo que es el aforo. La verdad es que tenemos espacios muy, muy grandes. Tenemos que seguir cumpliendo los protocolos. Esto no se ha acabado, tenemos que seguir siendo responsables. Pues, muy padre, la verdad es que hoy nos visitó el alcalde, tuvo ahí un evento. Entonces, a la par que tenía el evento, también estábamos nosotros funcionando como multideportivo. La gente ha creado una pertenencia impresionante. La verdad es que este tipo de obras... ¿Sí lo están cuidando? Sí, no, claro. Y aparte, imagínate yo, la verdad es que soy muy... Está de primer nivel. Está de primer nivel. Sí soy como no exigente, pero sí lo que se tiene que hacer para cuidar las cosas, ¿verdad? Porque obviamente, si se cuidan, pues nos va a durar más. Y entonces la diversión y el esparcimiento para todos va a ser muchísimo mejor y más duradero. Entonces, la verdad es que vamos muy bien. Bien, la gente muy, muy contenta. Ahorita vamos a tener este periodo vacacional desde mañana y abrimos el 5. El lunes. El lunes volvemos a abrir multideportivo. Ya ha habido mucha gente que ya hizo su renovación de la membresía. Hay gente que quiere ir a inscribirse. Y bueno, pues poquito a poco también vamos abriendo más actividades y más horarios. Canchos de tenis todavía no. Todavía no. En eso estamos. Sigue con lo mismo. A todos los que vienen, no hubo unas canchas de tenis. Mi alcalde o al que el próximo, este, que de seguimiento, canchas de tenis levanta ese. No hay al sur. Era Britania. Acá la China lo sabe. Y ya no existe. Y ya no hay. Y ya no hay al sur canchas de tenis y ahí caben porque caben unas dos o tres. Podemos sacrificar. Ya cuando seas alcalde, cuando te postules ya para alcalde. Platicamos. Platicamos. O acá, futura directora del municipio. ¡Hombre! No lo sales. Yo sé, es su secretaria. Gracias por participar. No, hombre, muchas gracias, Adriana. Gracias. Un gusto siempre platicar contigo y estaremos atentos a tu nueva participación en Acapulco. ¿Y si nos lleva mejor? No, pues, vámonos. Imagínate, ya está grabando cobertura y todo. No, estaría padrísimo, ¿eh? No, no lo dudo. Gracias, Adriana. Él te maquilla. ¿Algún saludo? Él te peina. Sí, sí, sí. Saludos, pues, a todos los chicos de Multideportivo, a todo el staff que está trabajando ahí día y noche arduamente. La verdad es que tengo un grupo súper comprometido. Son muy, muy buenos en lo que hacen tanto mis entrenadores como la parte de los auxiliares operativos. La verdad, estamos trabajando muy bien. Les mando un gran saludo a mi familia, a mis hijos, a mis amigos y, bueno, a la familia Pelotari, ¿verdad? ¿Cómo está el movimiento aquí de pronto? ¿Sí hay o...? Sí, sí, las canchas han estado abiertas, obviamente ha disminuido un poco, ¿verdad? Pero, bueno, ya... Apenas van de regreso. Vamos de regreso y, bueno, pues, ya los Pelotaris dando pelotazos a todo lo que dan. Oye, en el Multideportivo, ¿cuál es el grupito, la academia o la disciplina más movida? La más movida, les gusta mucho el box. El box. El box. Hay mucha demanda en el box. Muatay también. Hay artes marcas. Les gustan las patadas y también el gimnasio también está... A full. A full. ¿El más flojón? No, es que fíjate que no tengo. No hay. La alberca también ahorita está de que ya no hay espacio. El básquetbol, un chorro de niños. Está sensacional ahí en el gimnasio. Sí, tengo otra clase que se llama Iniciación Deportiva, que es un poquito enfocada a la gimnasia. También está Taekwondo. De todo. De todo, ¿no? Las señoras de baile, las señoras de baile, no, 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 no. Un saludo a todas mis chicas de baile. La verdad es que ella es Marcela Borrego. Es muy buena. Sí, la verdad es que sí nos encanta el mitote. A cada rato hacemos ahí eventos de baile. Y bueno, la verdad es que está padrísimo, chicos. Es que ese gimnasio neta parece. Y que me quieras decir aquí de los privados que cuestan carísimos de París, ese parece. No, sí. Y ve el gimnasio de box. La polvorita. Polvorita ahí con nuestra entrenadora. Es que no es un campeón nacional, internacional. Y bueno, ahorita ya están, ya reabrieron también lo que son las áreas simpativas. Las áreas simpativas. Sí, ya las criaturas andan ahí. A todo lo que da. Ay, muy bien. Fútbol. Pues todo está bienísimo. ¡Tenis! ¡Tenis! ¡Ay! ¡Qué apuntamiento! ¡Vamos, Andrés! Una pregunta que tenía. Ya habías preguntado. Gracias por venir. Gracias, gracias, chicos. Un gusto. Vamos a la pausa y regresamos mientras aquí la comencemos de... Del tenis, del tenis. ¡Apuntamiento! 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 Gracias.